Conmemoran el Día Internacional de la Mujer, nos amplía esta información Rosa Virginia Ramírez, delegada de CEPREM. Esta mañana se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la concha del Parque Central de Jalapa para decirles a las mujeres que estamos acá, abriéndoles un espacio, luchando por velar para que nuestros derechos no sean transgredidos y para darle cumplimiento a la Política Nacional de Promoción y Participación de la Mujer. Asimismo, luchar por que la política departamental se llegue a cumplir, ya que son varias las demandas que las mujeres han realizado y poco a poco se han ido cumpliendo con estos espacios que se han logrado abrir a través de las luchas que se han hecho con la organización de mujeres. Para el evento ustedes también recibieron apoyo de la municipalidad, hablamos de sonido y todo, pero realmente ellos hacen otro evento de la misma naturaleza, ¿por qué no unirse? Siempre se ha dado esa peculiaridad de que se hacen algunos eventos, tal vez porque no existe mucha coordinación, porque yo no tenía información de que se fuera a llevar a cabo esa actividad por parte de la MUN. También tuvimos el apoyo de la cooperativa El Recuerdo, que siempre ha sido un vacío importante que no nos ha dejado y la importante participación también de la esposa del nuevo gobernador que se dirigió a las mujeres dándoles un mensaje en este día. ¿Qué temas tocaron aparte de lo principal en este evento? El tema central es que este día no es para felicitar ni para celebrar, sino que es para conmemorar, porque ya han habido víctimas que han ofrendado sus vidas por andar luchando por los derechos de nosotras las mujeres. Entonces felicitar es como decir que estamos alegres, sino que no estamos tampoco tristes, sino activas y dispuestas a seguir luchando para seguir abriendo otros espacios. ¿Cuántas mujeres participaron en la actividad? Alrededor de 30 mujeres. ¿De diferentes instituciones o solo de...? De la CODE Mujer y también de la Escuela de Enfermería y algunas invitadas especiales que son lideresas y de las oficinas municipales de la mujer. Para los T21, Los Chapines y el Mundo, notijalapa.net